Te invito a un día grabando un videoclip conmigo Les cuento, me estoy yendo a grabar el videoclip de Atendeme, la nueva canción, junto a Bruno Villalba Que para mí la va a romper este tema, la verdad estoy muy contenta con el resultado Y ahora nos estamos yendo al videoclip, les voy a mostrar un poco, vengan Muestro mi outfit hasta ahora es este Es deportivo, me falta la campera, que es con la que voy a comenzar el video Así que nada, estamos tirando facha Bueno Benipa, acá les muestro, él es parte de la producción general de los videos ¿Cómo te sentís para el videoclip de hoy de Atendeme? Y yo creo que es un video duro, un video trabado Donde vamos a tener que pelearla con todo el equipo Meter unos defensores, unos delanteros Va a estar bueno, va a estar bueno porque tengo un par de jugadas preparadas Muy... Bueno acá a la reina le ponemos la corona Y te pregunto, ma, nos estamos yendo al videoclip de Atendeme ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo lo esperás? Tengo muy buenas expectativas, vos estás muy linda, la corona se me cae Y va a salir todo muy bien, me parece que va a ser el mejor video de todas las cositas El día nos acompaña con sol y un lindo clima Bueno acá estamos con los chicos también, como se están preparando para el videoclip de hoy de Atendeme Todo bien ¿Cómo lo esperan? Lo espero con mucha ansia y muy contento hoy Muy feliz che, está hermoso el día encima para hacer un video hoy ¿Te cantan un pedacito? No, me voy a llenar ¿Por qué la mujer me pone la puntita así? No sé Bueno gente, ya grabamos la primer toma Escena Y ahora vamos por la segunda Y yo estoy muy fachera hoy, ¿o no? Estaba muy facha, muy facha la verdad De 10 Sale del gimnasio La estaba esperando con una flora amarilla Eso Bueno, ya me cambié de ropa y vamos a lavar la última escena que es el cantado Así que esta es la facha del día de hoy Chicos, vamos porque ya no llego, tengo que cantar Vamos, 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 vamos Me pediste que deje el alcohol No olvides del fermé, los amigos Y todo eso lo hice en tu voz Raba rejudo No te exigieron de noche a mujer Con las amigos de alcohol No insistas más No se me esparpare a por hoy Y como no es Buen y miro de frente Y me prometo no voy Bueno, recién terminamos de grabar el video que viene de Tendeme Así que vayan a verlo en YouTube Eh, vayan a ver esa bomba, eh Bueno, Chino, terminamos la filmación de Tendeme Sí, terminamos ¿Qué expectativa tenés del video? ¿Cómo va a quedar? Eh... Está en tus manos Es espectacular, impresionante Mandá un saludo acá a la gente de YouTube No, no tengo palabras Tengo para todos Y nada Atentamente mi Chino Films Robert